Muy bien, niños. Buenos días. Empezando nuevamente nuestra clase. Nuestra clase de comunicación va a estar muy relacionada con el tema de ayer. El tema de ayer habíamos visto en comunicación los sustantivos propios y los sustantivos comunes. Los sustantivos comunes era todo lo que yo podía nombrar que estaba a mi alrededor. Lo nombraba de forma general. Y los sustantivos comunes, perdón, propios, son los que yo los nombraba de manera particular. Por ejemplo, los nombres de las personas, los nombres quizás de nuestras mascotas, de algunos productos, como ayer pusimos ejemplo la galleta, galleta morosa, me dieron galleta Oreo. Bien. Entonces, vamos a ver, por aquí voy a compartirles una breve explicación. ¿Ya? ¿Todos callan? ¿Todos? Muy bien, acá tenemos, miren, la profesora va a explicar su clase. Está en el salón, está con su pizarra de color verde. Y ahí está. Buenos días, niños. Bien, uso de las mayúsculas y las minúsculas. Les dije que este tema está muy relacionado con el tema de los sustantivos, porque los sustantivos propios se escriben con mayúsculas. La primera letra se inicia con la letra mayúscula. Vamos a ver, se va como un avioncito. Aparece el lapicito y nos dice las mayúsculas. ¿Qué son las mayúsculas? Esta llave que ustedes ven acá, esto vamos a hacer un cuadro en sinópolis. Se llama, vamos a poner, número uno. Dice, escribir el nombre y apellido de una persona y de los animales. ¿Ya? Se escribe con mayúscula, ¿cuándo? Cuando se escribe el nombre o apellido de personas y también los nombres propios de los animales. Luego vamos a ver nuestro sujeto. ¿Ya? Número dos. Escribir el nombre de un lugar. Escribir el nombre de un lugar. Y el número tres nos dice, empezar una oración. A ver, vamos a explicar lo más bonito en los ejemplos. Primero, escribir el nombre y apellido de una persona y de los animales. Escribir el nombre de un lugar. Y también empezar una oración. Vamos a ver. A ver, tenemos por acá, ejemplo uno. Tenemos acá personas, niños y tenemos algunos animales. Dice, se escribe los nombres de las personas con mayúscula. Por ejemplo, tenemos acá un niño. Su nombre es Paolo y su apellido es Torre. Su nombre y su apellido empiezan con mayúscula. Por acá tenemos a la niña y ella se llama Mili López. Mili se escribe con mayúscula porque es su nombre. Y López también se escribe con la letra inicial mayúscula porque es su apellido. Por acá tenemos, a ver, tenemos al perrito. El perrito se llama Fido. También su nombre del perrito empieza con la letra inicial mayúscula porque es su nombre propio. Ahora vamos a conocer cómo se llama este gatito. Este gatito se llama Fifi. Parece que es gatita. Fifi. Y se escribe, también se inicia con la letra mayúscula. Es decir, entonces, se usa la mayúscula cuando se escriben los nombres y los apellidos de las personas. Y también el nombre de nuestras mascotas, de los animales. Los nombres propios. Ah, y así se va. Vamos a ver. Ejemplo número dos. También nos decía que se escribía con la letra inicial mayúscula los nombres de los lugares. Por ejemplo, colegio. Colegio tenemos, colegio Don Bocco. Don Bocco se va a escribir con mayúscula porque es el nombre de un lugar. O centros comerciales. Por ejemplo, metro, plaza vea. Se tienen que escribir con letra inicial mayúscula porque son propios. Luego acá tenemos, uy, qué hermoso mapa. Este es nuestro... Perú. Por lo tanto, Perú se inicia con la letra mayúscula porque es el nombre de un país. Pero acá tenemos otro lugar. A ver, este es un río. Y este río se llama Río Rímax. Río Rímax. Por lo tanto, se va a escribir con letra inicial mayúscula porque es el nombre propio de un lugar, de un río. Y por último, tenemos por acá Machu Picchu, que queda en el Cusco. También se escribe con la letra inicial mayúscula porque es el nombre de un lugar. Entonces, vamos a repasar. Se escribe con mayúscula los nombres de los lugares. Puede ser nombre de países, ríos, centros arqueológicos. Vamos a continuar. Tenemos por acá el ejemplo 3. ¿Cuándo más se escribe con mayúscula? Cuando se inicia una oración. ¿Ven? Lo que vemos aquí es una oración. Bueno, se está escribiendo con la letra inicial mayúscula. Y dice, mi mamá compró verduras y frutas. Entonces, se está iniciando con la letra mayúscula. Yo en este caso lo estoy escribiendo con el color rojo para poder diferenciar. Vamos a ver. Segunda oración. Ajá. A mí dijo que la oración tenía que empezar con mayúscula. Ajá. Muy bien. Si inicia con mayúscula, el tío de Memo arregla muebles. Pero, ¿por qué Memo también está con mayúscula? Y no está empezando la oración. Ah, porque Memo es nombre de persona, es nombre propio. Por lo tanto, aunque esté en el medio de la oración o al final de la oración, se va a escribir con mayúscula porque es nombre propio. Vamos a ver. Y la última, el último ejemplo tenemos aquí en esta oración, tenemos Luis y Melina se lavan las manos. Ajá. Luis, nombre propio. Melina, nombre propio. Y como Luis empieza, es la palabra que empieza la oración, está con mayúscula. Y como Luis es nombre de persona, también debe estar con mayúscula. Por lo tanto, Luis y Melina, que es nombre propio también, está con mayúscula. Cuando se escribe con mayúscula, los nombres de las personas. Bien, chicos. Entonces, esta ha sido la breve explicación del uso de las mayúsculas. Y de las minúsculas, las minúsculas se escriben todo lo contrario a las mayúsculas. Todo lo que podemos escribir con minúsculas van a ser los sustantivos comunes. ¿Ya? Bien, ahora sí voy a dejar de silenciarlos. ¡Buenos días, Mif! ¡Buenos días! ¡Buenos días!